A esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Iniciamos esta transmisión desde el poliedro de Caracas, donde tendrá lugar la instalación del segundo congreso de la clase obrera José Chino Camp. Acto presidido por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con la presencia de 10.000 trabajadores en estos espacios. Hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo económico de la nación y sus 18 motores productivos. Es el saludo del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, a quienes están presentes en el poliedro de Caracas para este gran congreso con la clase obrera. Es el presidente obrero diciendo una vez más, presente con su pueblo. Este congreso de la clase obrera se realizará en tres etapas. La primera, hasta el 30 de abril, para diseñar las propuestas del primero de mayo. La segunda, rumbo al aniversario de la creación de los consejos productivos de trabajadores en agosto. Y la tercera, en noviembre, al cumplirse 11 años de la creación de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores. Hay que mencionar que a pesar de las más de 500 medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Venezuela, desde Estados Unidos, la clase obrera venezolana se mantiene en resistencia y elevando los niveles de producción. Han dicho, aquí nadie se rinde. Este congreso se realizará bajo el lema consolidar la patria bolivariana para construir el socialismo. Y se realiza en homenaje al luchador de la causa obrera, José Chino Camp. Hay grandes retos para la clase trabajadora, como la puesta en marcha de las 3R.nex en los espacios productivos. Resistir, renacer y revolucionar han sido las tareas del jefe de Estado venezolano. La compañía, el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, José Ramón Rivera. El presidente de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, Wils Rangel. La vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez. Y el vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aizami. En este gran encuentro que permitirá diseñar las estrategias para la expansión de las fuerzas productivas en todo el territorio nacional. El presidente Nicolás Maduro ha sentenciado a la clase obrera. Es la protagonista de la construcción del socialismo y de las grandes soluciones para el pueblo. Juntos vamos a enterrar al capitalismo salvaje y destructivo para darle paso a un nuevo modelo productivo, humanista, socialista y cristiano. ¡Viva la clase obrera! Al tiempo que el jefe de Estado venezolano llamó a la clase obrera a renovar los consejos productivos de trabajadores y trabajadores. En el país hay más de 2.500 consejos productivos de trabajadores que están en cada empresa produciendo. Los CPT se han incrementado en 128%, lo que representa su instalación en 2.555 empresas del territorio nacional. También, dentro de las instrucciones, el jefe de Estado venezolano ha pedido a la banca pública también todo el apoyo a los CPT, así como también consolidar estas grandes fuerzas productivas en la nación. Pueden escuchar ustedes el ambiente que se vive desde el poliedro de Caracas en este gran recibimiento de una jornada que promete además ser muy productivas en torno a los lineamientos que estará dando el presidente constitucional, Nicolás Maduro. Hay que recordar quienes están presentes, los distintos sindicatos, así como también la juventud revolucionaria, patriota y obrera. ¡Viva la clase obrera de Venezuela! ¡Que viva la clase obrera del mundo! ¡Viva la clase obrera del mundo! ¡Viva la clase obrera del mundo! El poliedro de Caracas y local, el poliedro de Caracas para los grandes eventos políticos, culturales, musicales, ¡el poliedro de Caracas de puertas abiertas otra vez! ¡Y lo reinaugura la clase obrera! Ahora, trabajadores y trabajadoras, muy felices de estar invitados a este acto de instalación del Congreso de la Clase Obrera. Creo que es el mejor momento para este Congreso de la Clase Obrera, un Congreso que venga a debatir los problemas y las soluciones de la economía, de la política, de la sociedad, del sindicalismo, del poder obrero, que venga a discutir y a trazar caminos para la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Nuestro socialismo obrerista, cristiano, bolivariano y más que nunca... Chavista, les agradezco que me hayan invitado a este acto de instalación. Señor, de verdad me alegra mucho estar junto a ustedes, queridos hermanos de clase, porque si alguien me preguntara a qué clase perteneces tú, Maduro, yo diría orgullosamente desde mi corazón, yo pertenezco a la clase obrera de mi país, pertenezco a la clase obrera de mi patria, pertenezco a la clase obrera del mundo, presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, mejor conocido como Superbigote. Pues sí, mis camaradas, compañeras, mis camarados, compañeros, clase obrera al poder, trabajadores al poder, y sobre todo este congreso tan bonito que hoy se instala, que ha sido pensado como un homenaje a uno de nuestros grandes, a uno de nuestros gigantes de la clase obrera venezolana, a uno de nuestros hermanos, que cambió de paisaje, cambió de paisaje, pero que está aquí hoy más vivo que nunca, el chino Khan, José Salamat Khan, nuestro hermano, que viva el chino Khan, el chino Khan presente, presente, y siempre consecuente, presente, presente, y siempre consecuente, siempre consecuente, aquí está su familia, su hija, Cheresade, mi saludo a toda su familia, José Salamat Khan, constructor de poder obrero, constructor de sindicalismo clasista, José Salamat Khan, el hombre de la alegría perpetua, de la crítica ácida y profunda, y del trabajo sin descanso, el hombre que protegía al pueblo, el chino Khan, juntos, nos dimos a la tarea de construir el frente constituyente de trabajadores, en el año 98, 99, juntos, fundamos la fuerza bolivariana de trabajadores, en el año 2000, la FBT, juntos, transitamos los caminos de la lucha por los derechos constitucionales y legales de la clase obrera, juntos, estuvimos a nuestro comandante Chávez, de manera leal y combativa, siempre al lado de Chávez, siempre, con amor, con nuestro hermano Aristóbulo Isturi, vamos a darle un aplauso al espíritu inmortal de Aristóbulo Isturi, también líder de los maestros, líder de la clase obrera, queridos hermanos, que han cambiado de paisaje, pero que están aquí, están aquí en esta mesa sentados con nosotros, yo lo siento, ellos están aquí, el chino Khan y Aristóbulo a mi lado, diciéndome, Nicolás, palante compadre, que desde este mundo te apoyamos, tengo el apoyo de los dos mundos, del mundo de los humanos y del mundo de los espíritus, ¿quién puede contra nosotros? Dios con nosotros y Superbigote vencedor. Bueno, quiero saludar también a los embajadores de Cuba, la embajadora de Nicaragua, que puedo divisar con las máscaras, quiero saludar al secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica, secretario general, Sacha Llorenti, de Bolivia para el Mundo. Quiero saludar a dos hermanos, también de la clase obrera, constructores, y que hoy son gobernadores, el gobernador del Estado Apure, profesor Eduardo Piñate, y el gobernador del Estado Bolívar, camarada Ángel Marcano. ¡Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder! Mira, Piñate traejo su barra, vale. Bueno, también quiero saludar a los dirigentes y las dirigentas nacionales de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el campo y la pesca, compañeros, Will Rangel, Osvaldo Vera, Francisco Torrealba, a las mujeres, a todos, a todas, Edinson. ¡Ay, mira! Edinson tiene su barra, vale. Mira cómo lo gritan. Tiene sus fans. Vamos a fundar el club de fans de Edinson Alvarado. ¡Hombres, hombres, fans, pero hombres! Está asustado porque la mujer lo espera en la casa y después le dice, ¿cómo es eso de tus fans? ¡Ah! Es mentira, vale. ¿Cómo se llama tu esposa, María? ¡Maira! ¡Maira, ese hombre lo que hace es trabajar, compadre! Y pensar en ti, Mayra, y quererte. Tú tienes que querer a Mayra como yo quiero a Silvia. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Están de acuerdo? Y sacarla a pasear, llevarla a los actos, llévala al cine, como dice la canción de Oscar de León. ¿Cómo es que dice? Llévala al cine, comprar el flores. ¿Qué, qué, qué? ¡Tararararara! Bueno, perdóname, Edison, esa. Somos panas, ¿verdad? Seguimos siendo panas, ¿verdad? 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 Bueno. Igualmente, quiero saludar, he invitado especialmente a esta reunión, a esta jornada, y los dejo incorporados de manera permanente en todas las mesas de trabajo, a el Consejo de Ministros en pleno del gobierno bolivariano, encabezado por la Vicepresidenta Ejecutiva, Delsi Rodríguez, para el Vicepresidente de Economía, Tarek El-Aysemi. Aquí están todos los ministros y ministras. Se incorporan a recibir la crítica, autocrítica, propuestas de la clase obrera en las mesas de trabajo del Congreso, de manera permanente, el Consejo de Ministros en pleno. Se incorporan a la mesa. Está también el compañero ministro del Proceso Social del Trabajo, José Ramón Rivero, Jefe del Trotskismo Internacional. Bueno, fíjense ustedes, las mesas de trabajo ahora van a explicar cómo van a funcionar. si ustedes necesitan interrogar, interpelar a cualquier ministro o ministra, está la orden de las mesas de trabajo de la clase obrera para que los ministros le den respuesta a los trabajadores, a las trabajadoras de todos los temas pendientes. escuchen la crítica ácida y profunda de la clase obrera de la patria. ¡Democracia directa! ¡Democracia obrera! ¡Democracia socialista! ¡Democracia! Bueno, compañeros, compañeras, Se me volvió olvidado saludar de manera muy especial a los 2.300 consejos productivos de los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Mi saludo desde aquí. ¡Que vivan los consejos productivos de los trabajadores! ¡C-C-CPT! 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 ¡Que vivan también! Parece un juego de pelota, ¿verdad? Con ese sonido al fondo. Bueno, compañeros, compañeras. En un mundo tan convulso como el que tenemos, nosotros tenemos que apretar la marcha. es una oportunidad de oro que tiene la clase obrera venezolana de construir el socialismo productivo el socialismo desde el puesto de trabajo desde la fábrica, desde el centro de labor desde el campo, desde la ciudad, desde los mares, desde los ríos el socialismo económico productivo una de las dimensiones del socialismo bolivariano construirlo, construirlo y construirlo y unir el socialismo obrero el socialismo productivo con una poderosa organización hacia adentro una poderosa organización sindical una poderosa organización de los CPT unir, unir hacia adentro con el proceso del socialismo territorial de las comunas y de los consejos comunales como lo debatimos recientemente la unión de la clase obrera con las comunas ¡Que viva la unión comunera obrera! ¡Que viva la unión obrera comunera! ¡Que viva la unión obrera comunera! ¡Que viva la unión obrera comunera! ¡Clase obrera comunera 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 He decidido designar a un nuevo ministro de Comunas y Movimientos Sociales. Quiero agradecerle a la compañera Noris Herrera, sus dos años como ministra. Ahora va a cumplir nuevas responsabilidades en la Gran Caracas, en una responsabilidad especial que la estoy poniendo, en la Gran Caracas. Hizo una labor tremenda para definir con claridad toda la función de los consejos comunales, de las comunas, para motivar. Y le he pedido la pelota para que vaya a otras funciones. Y he decidido designar a un compañero de una gran experiencia, de un gran compromiso con la clase obrera, pero sobre todo de un gran compromiso con el poder popular. Un hombre de teoría y de acción. Un hombre también parte del legado de nuestro comandante Chávez. Por eso estoy designando como nuevo ministro de Comunas y Movimientos Sociales al compañero Jorge Arriaza. Nuevo ministro, para que vaya a la unión de las comunas, a la unión con la clase obrera. Jorge Arriaza vaya a recorrer el país palmo a palmo, territorio a territorio. Vamos a darle todo el apoyo a Jorge Arriaza. Vamos a darle el micrófono. Porque quiero escuchar su primer mensaje como ministro comunero. para que tome, Jorge, para que tomes la batuta de los grandes logros de Noris y le des intensidad, altura y velocidad, profundidad estratégica al proceso de construcción del socialismo territorial, del socialismo en la familia, en la comunidad, del socialismo comunero. Jorge, ¿cuál es tu compromiso? Dímelo. Muchas gracias, presidente. Hermanos, hermanas de la clase obrera, un honor y un privilegio recibir esta oportunidad y la confianza del presidente Nicolás Maduro para lo más puro, lo más hermoso, lo más profundo, que es la construcción del socialismo en el territorio, la construcción del socialismo allí, en lo pequeño, pero que agregándose va constituyendo el gran proyecto estratégico del comandante Chávez. El socialismo en lo territorial, que con el socialismo obrero será la clave de la transformación del modelo económico, político, social, cultural de la República Bolivariana de Venezuela. Le agradezco mucho, presidente, la confianza. Cuenten todas las comunas, consejos comunales, más de 40 mil consejos comunales, más de 4 mil comunas, cuenten con todo el compromiso del presidente Maduro, del gobierno bolivariano y nuestro compromiso para seguir fortaleciendo. Hay que reconocer, presidente, la capacidad y la resistencia que han tenido desde las bases, tanto los comuneros, las comuneras, los movimientos sociales, como la clase obrera, los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que en años tan difíciles, de tanta agresión, han mantenido su moral, han mantenido su trabajo, su entrega, y no se han debilitado ni han declinado ante la agresión imperialista. Vamos a construir el socialismo bolivariano y chavista desde el territorio, desde la fábrica, juntos y juntas. Muchas gracias, querido compatriota presidente. Bueno, muchas gracias. Bueno, construir con las dos manos, construir el socialismo en el territorio. Es el gran aporte, Jacobo, tú que te la das de teórico, marxista, vacunista, yo cuando conocí a Jacobo, por allá, teníamos 12 años, él era seguidor de Bakunin. ¿Y de quién? Y de Malatesta. Ahora poco a poco lo fuimos reeducando y ya, está en la línea, pues. ¿Ah? Ahora es maoísta. Está en la línea, pues. ¿Ah? Es muy importante el aporte que hizo el comandante Chávez a la construcción del socialismo universal. Compañero embajador de Cuba, República Socialista de Cuba, compañera embajadora de Nicaragua, Nicaragua siempre bendita, cristiana y socialista. Compañero secretario general de la Organización de Estados del ALBA, OEA, Organización de Estados del ALBA, un nuevo secretario general de la OEA, Sacha Llorente. Entonces, muy importante, el aporte de Chávez en la construcción del socialismo en lo territorial, donde la gente vive, donde la gente construye, donde la gente comparte socialmente su comunidad, su familia, su hogar, allí construir el socialismo. Y eso tiene sus reglas de juego, tiene su temática, tiene su liderazgo, tiene su encanto, tiene su magia. Y está el espacio de la construcción del socialismo en lo económico, del socialismo obrero, en la fábrica, en el campo, en la ciudad, uniéndose a dos fuerzas, a Riaza, Rivero, Delcy, Tarek. Nos hacemos invencibles y le demostramos al mundo que el futuro de la humanidad, para que sea un futuro grande y de paz, tiene que ser el futuro socialista de la humanidad, el futuro del siglo XXI y de los siglos por venir, el socialismo. Y que sí es posible construir una sociedad diferente. Mira los motorizados, los mototaxi, mira, los trabajadores desde el Iberi, mira, con su casco de motorizado. ¡Que vivan los motorizados de Venezuela! ¡Que vivan los mototaxistas! ¡Que vivan los trabajadores a domicilio! La gente se emociona cuando hablamos del socialismo. Yo tengo aquí, miren, compatriota, tengo aquí el documento completo para que nuestro pueblo lo vea tengo el documento completo del segundo congreso de la clase obrera, José Chino Cam, consolidando la patria bolivariana para construir el socialismo, consolidar la patria y su recuperación para avanzar en la construcción del socialismo real, del socialismo verdadero, del socialismo territorial, del socialismo obrero. temática para el análisis y el debate. Esto me lo dieron anoche y me lo tragué en la madrugada completico. Bueno, me lo leí, ¿vale? Con ustedes no se puede trabajar en serio, ¿vale? así me voy. Un chinazo, está bien. Ha aceptado el chinazo. jodedores, 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 jodedores. Una pila de jodedores y jodedoras. ¿Cómo vamos a construir así el socialismo? Ay, más ahora, así no se puede. Bueno, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Olvídense de lo que dije, vuelvo. Cámara, aquí está este documento que plantea las tres R.net como eje de la nueva época de transición al socialismo. Y me lo leí completico. Así sí. Me lo leí, me lo estudié. Y me parece importante al Fren Nazaret que hagamos un esfuerzo de difusión de las ideas principales, de las propuestas principales a nivel de medios, de calles, de redes, de manera armónica, acompasada. Llevar las ideas y las propuestas que van al Congreso de la clase obrera para que sean las ideas y propuestas en los centros de trabajo, en la fábrica, en las calles, en las comunas. De verdad, yo les voy a decir algo. Uno se impresiona la calidad teórica y política de los planteamientos que emanan de las bases militantes de la clase obrera para la solución de los problemas del país y para enrumbar la construcción del Estado de bienestar social, de derecho y de justicia del socialismo nuestro. Es impresionante, vicepresidenta. Solo el pueblo salva al pueblo. Aquí en este documento se demuestra que solo el pueblo sabe lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y hay que aprender a escuchar, a escuchar muy bien a la gente y al pueblo a escuchar bien. Por eso yo quiero para explicarle al país para poder conversar y debatir en esta primera jornada darle la palabra a un grupo de compañeros y compañeras para que le expliquen a la plenaria de la clase obrera la forma la forma en que este Congreso se va a desplegar los temas que este Congreso va a trabajar y las propuestas que ya sé ustedes traen sobre los grandes temas de los contratos colectivos, del salario, de los bonos y de los derechos de la clase obrera. Sé que traen propuestas concretas y estoy listo para escucharlo y estoy listo para tomar las decisiones en caliente. ¡Listo! Escucha el rugir de la clase obrera, Delsi. Escucha el rugir de la clase obrera, Tarek. Escuchen el rugir que la clase obrera ruja como un león gigante de la historia. ¡Listo! 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 Bueno, mis compañeros, mi compañera, mis queridos amigos, amigas, camaradas, camarados, camaradísimos déjame ver si se me olvidó saludar a alguno de los invitados yo si estaba viendo estaba viendo a alguien que me parecía conocido pero el tapabocas no no podía identificarlo claro mija los jubilados las jubiladas los pensionados y pensionadas están en mi mente están en las propuestas y estoy listo a tomar decisiones listo para tomar decisiones en caliente claro que si mija claro que si estaba saludando y quiero que le demos un gran aplauso al compañero Ulises Gilarte secretario general de la central de trabajadores de Cuba y a Rosario Rodríguez y a Rosario Rodríguez secretaria internacional de la CTC prestar el micrófono para un saludo de los trabajadores cubanos a Venezuela Ulises bienvenido Ulises muchas gracias compañero presidente nuestro presidente nuestro presidente obrero nunca hay un espacio de mejor satisfacción para nuestra central obrera decía que no hay un mejor espacio para encontrarnos los revolucionarios que un congreso de la clase obrera un congreso en que la central de trabajadores de Cuba viene a ratificarle a la central bolivariana de trabajadores toda la expresión del testimonio de nuestro compromiso de nuestra fidelidad de nuestra solidaridad porque juntos hoy construimos un mundo en que el hombre el ser humano el trabajador logra recuperar su dignidad logra estar en el centro de la atención logra refrendar sus principales derechos y eso hoy hemos venido aquí a ratificárselo a ustedes hemos venido a reiterarle la inconmovible solidaridad del pueblo del gobierno del partido y de los trabajadores cubanos con este heroico pueblo con este victorioso pueblo del que siempre estaremos seguros lo alcanzará la victoria muchas gracias que viva Cuba bueno entonces vamos a escuchar al compañero coordinador nacional del segundo congreso de la clase obrera que lleva el nombre del José Chino Cam al camarada Osvaldo Vera adelante gracias presidente voy a hablar así de lado para no darle la empanda ponte de ladito pues para que hable para que hable la clase obrera la clase obrera jodeor bueno ponte como te dé la gana pues presidente saludo presidente echador de bromas jodeor llamarlo una madera saludo a la vicepresidenta a nuestro presidente de la central ministro del trabajo los invitados internacionales nuestros gobernadores obreros Eduardo Piñate y Ángel Marcano y un saludo a nuestro alcalde de allá del municipio del estado portuguesa Rafael Torrealba presidente nos planteamos este congreso a nuestro vicepresidente Tare el alzami saludo nos montamos en este congreso a raíz de la intervención que usted venía realizando con relación al cambio de época nos planteamos la necesidad de abrir un amplio debate y ahí la primera decisión fue rendir un homenaje como usted ya lo señaló a nuestro eterno e inolvidable hermano El Chino Can saludo pero en ese debate nos planteamos cuál era la orientación fundamental y ahí fue la construcción de la consigna consolidar la patria consolidando la patria para construir el socialismo nos trazamos un objetivo claro nos trazamos un objetivo claro coloca el paral no se vayan a raíz también porque diga eso habla con el micrófono en el paral no en la mano está bien así no es chinazo bueno continúe por favor más o menos semi chinazo nos planteamos un objetivo central que es contribuir para alcanzar eso que usted acaba de señalar la unidad estratégica y táctica de la clase obrera los campesinos y el pueblo organizado en comuna por eso uno de los elementos fundamentales dentro de este congreso es alcanzar lo que hemos llamado el estado obrero campesino y comunal con ese norte con esa orientación hemos discutido y hemos evaluado una serie de objetivos en lo económico cómo avanzar da la experiencia que tuvimos en medio del bloqueo en pandemia y que hemos venido diversificando la economía como dar el gran salto para hacer de la economía de Venezuela una economía diversificada el papel que han cumplido los consejos productivos de tal manera que el primer objetivo específico es transformar el modelo económico heredado de la cuarta república que era simple y llanamente una economía de puertos para transformarla en una economía productiva y revolucionaria y ahí quien más que la clase obrera para dar los aportes nos planteamos también que debemos revisar analizar lo que son las condiciones de trabajo lo que es la experiencia salarial en medio de la resistencia que hemos tenido hemos sabido soportar cada uno los embates y sabemos sobre todo en la administración pública que los salarios y las condiciones de trabajo desde el punto de vista económico no son la más adecuada que los jubilados y los pensionados están sufriendo muchos elementos que esta agresión ha tenido también una respuesta de parte del gobierno que ha sabido atender las necesidades de los trabajadores a través de bonos a través del programa de la patria deteniendo la inflación en una política económica que ha permitido consolidar la patria en el sentido de enfrentar ese flagelo que teníamos que era la inflación pero hoy partimos en este congreso con una petición ciudadano presidente grandes luchas libramos en contra de la bonificación del salario sabemos que hoy era necesario y lo respaldamos en esa decisión pero el primer planteamiento es que esas bonificaciones que a través del alcaldés de la patria se da sea parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras y una experiencia que tuvimos que usted la tomó en un momento determinado que fue llevar el salario mínimo las pensiones y las jubilaciones a medio petro nosotros queremos solicitarle hoy presidente en el arranque de este congreso que el salario mínimo para arrancar este congreso sea de medio petro como usted en un momento determinado lo planteó pero en el congreso no solamente vemos el salario en los elementos en la política social de salud de vivienda también otro objetivo de este congreso en la en la unión latinoamericana por eso no solamente nos acompaña el secretario general de la central de trabajadores de cuba sino también a través de la pantalla tenemos contacto con nicaragua y otros lugares porque hemos considerado que este congreso tiene el carácter internacional de solidaridad en un mundo muy convulsionado y donde la clase obrera se une sobre todo en la latinoamericana para la defensa de las revoluciones es parte de una estrategia que hemos decidido desarrollar pero no puede haber un congreso sin balance por eso la central bolivariana que cumple 10 años tiene que presentar un balance claro y sucinto de lo que han sido sus logros pero también sus errores en estos 10 años parte de la agresión contra el gobierno y contra la revolución la hemos pagado los trabajadores pero siempre se han encontrado con una pared fuerte que son los trabajadores y la trabajadora de Venezuela que es la clase obrera unida en la central bolivariana socialista de los trabajadores con su puesto en esta revisión hemos acordado adaptar las organizaciones sindicales los CPT y otra forma de organización para podernos adaptar al momento que estamos viviendo y como último objetivo específico es que sabemos que usted ha trazado una ruta hasta el 2030 pero nosotros vamos a elaborar en este congreso un plan trienal que vaya hasta el 2024 porque para nosotros no hay 2030 sin pasar por la batalla del 2024 y yo no sé si los demás sectores están claros sabemos que sí pero la clase obrera ya lo podemos decir tenemos nuestro gallo para esta confrontación y no hay otro más que nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro hemos planteado este congreso lo más amplio posible con participación de la diferente forma organizativa y también nos hemos planteado hacerlo en dos fases una primera fase hasta el 30 de abril donde vamos a debatir los puntos políticos para que el primero de mayo hagamos la gran movilización de la clase obrera con una orientación clara con una idea clara hacia donde vamos a marchar y una segunda fase que de mayo hasta el mes de noviembre donde revisaremos todo lo que significa las estructuras ahora una pregunta bueno aquí tengo una cantidad de cosas que tengo que decidir ok pero primero una pregunta ¿cómo es el periodo del congreso? ¿se instala hoy? ¿y qué pasa? vamos de aquí cada uno a las regiones y a los centros de trabajo con la agenda que aquí está presentada con un conjunto de documentos que ya lo estamos distribuyendo de manera digital que por cierto el primer documento es el discurso de usted en la asamblea nacional que para nosotros es una ruta fundamental para el debate en estos instantes ahí van a la fábrica a debatir hasta el 29 del mes de abril de la fábrica salen las propuestas de las regiones de las regiones y los sectores llegan a la propuesta nacional para que el 30 de abril acordemos en una primera fase la definición política clara de cuál es el rumbo que la clase obrera asume en este periodo de transformación que usted ha señalado continuamos el debate pero también vamos a avanzar de mayo hasta noviembre en lo que es la organización la estructura la renovación incluso que es necesaria y que nos hemos planteado como una meta muchos sindicatos ya están vencidos otros ni siquiera tienen dirigentes muchos tienen mucho tiempo vamos también a un proceso de renovación claro y preciso del movimiento sindical venezolano por eso nuestra agenda es clara el debate sobre el socialismo y toda la materia económica la construcción del socialismo pero también el debate sobre el Estado un Estado que sigue siendo lento en la respuesta y parte del debate de la clase obrera es como dar el salto en la transformación del Estado el balance de los 10 años el rescate de las condiciones laborales el desarrollo de la defensa de los trabajadores que a veces se cierran una fábrica y son echados a la calle o la utilización a veces de fuerzas públicas para atacar al movimiento sindical nos planteamos la unidad latinoamericana en las alianzas internacionales que tenemos y una propuesta que estamos manejando de la posibilidad de consolidar ese sueño de nuestro presidente Chávez que usted impulsó que es la creación del ALBA obrero como fue señalado en un momento determinado pero también vamos al debate de la defensa de la patria que sigue siendo acechada otro tema que nos hemos propuesto ahora que está el congreso del partido es analizar la vicepresidencia y el partido que dice la clase obrera para convertir al partido socialista unido de Venezuela en un partido también de la clase obrera con todo su poderío con toda su fortaleza por último un plan de formación para montar el sistema que usted nos ha indicado de formación política técnica cultural y de ahí un plan para poder enfrentar a los medios de comunicación en definitiva un gran salto vamos a la base en un debate de todos los trabajadores en la base es que se van a elegir a los delegados pero esos delegados más que delegados van a ser voceros porque ya en su fábrica en su sindicato fueron aprobadas la propuesta y no puede venir a traer sus ideas personales sino que fue acordado ahí en la base de los trabajadores de tal manera que tenemos este gran reto la clase obrera se pone a los pantalones largo y asume el compromiso de la defensa de la patria para la construcción del socialismo muchas gracias querido presidente muy bien compañero Osvaldo Vera Osvaldo Vera yo lo conocí por allá por los años 90 era Osvaldo Vera presidente de la asociación de empleados de la universidad Simón Bolívar fue presidente de esa asociación de empleados unos 40 años seguido 15 humildemente él dice no 40 no 15 un verdadero dictador ese si es un dictador no yo ese si se perpetuó en el poder no yo yo soy un humilde y sencillo obrero bueno vamos ya que están tan animados vamos a hacer una una ola empezando desde aquí una ola están de acuerdo a la cuenta de tres otra otra ola cuando yo cuente tres empezando de aquí camarógrafo ponte las pilas la ola obrera revolucionaria a la una a la dos a las tres hola 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 empresas básicas petróleo educación industria automotriz motorizado corpuelet pdbsa alcaza pequibén cemento tremenda disciplina la gente de cemento tremenda disciplina los mesoneros la juventud la juventud la juventud juventud petrolera bueno están alborotados vale están emocionados metro de caracas ferrocarriles comuna me siento feliz me siento como pez en el agua cuando estoy con mis hermanos y hermanas de la clase obrera en esta embullición de pasión patria de pasión socialista de pasión obrera estoy como pez en el agua cuando estoy entre los trabajadores y las trabajadoras me siento contento y le agradezco al compañero Osvaldo Vera sus palabras sus propuestas es muy importante el debate llevarlo de verdad a las bases a veces hay trabajadores que están en su centro de trabajo concentrados a veces están cansados y a veces dicen bueno después hablamos hay que aprender a motivar a los trabajadores y trabajadoras visitar todas las áreas de trabajo a hablar con todos los grupos orientar muy bien orientar con la verdad con la verdad y decirle al trabajador y a la trabajadora que nadie puede asumir una posición de desánimo que todos tenemos que estar alertas a la defensa de nuestro trabajo de la economía nacional a la defensa de nuestra patria fíjense ustedes en los temas que me dieron a mí y que ha explicado en parte Osvaldo Vera yo quiero reiterarlo los temas que ustedes van a llevar no son fáciles pero hay que llevarlos y confiar en la conciencia y en la capacidad de entendimiento de la clase obrera ahí en el centro de trabajo ahí donde la gente está trabajando y a veces está cansada y dice coño déjame quieto un ratico vale ya va después hablamos bueno después hablamos pero después hablamos de verdad aquí están los temas fíjense ustedes el capitalismo mundial y su crisis imperialista la creciente crisis del hegemón norteamericano la construcción del socialismo la crisis de la guerra económica contra el salario el desafío mundial de la clase obrera el partido y la dirección revolucionaria el reto de la formación para la clase obrera la clase obrera y la defensa integral de la patria las milicias obreras fusiles y misiles para la clase obrera para defender la patria fusiles y misiles para la clase para la clase obrera ustedes están de acuerdo en organizar la milicia obrera verdad y están organizados en milicia obrera y tienen sus fusiles y sus misiles más nada pues la clase obrera y la comunicación todo esto en el marco de lo que hemos nosotros enfrentado y siempre es importante tenerlo presente y yo sé que los trabajadores y trabajadoras en la base saben lo que nos han hecho si la clase obrera no tuviera conciencia aunque algunos pudieran estar molestos o insatisfechos y tienen razón si la clase obrera no entendiera que las sanciones criminales el bloqueo criminal el ataque al petróleo nos llevó a una etapa de guerra económica nunca antes vista y venezuela perdió el 99% de sus ingresos si antes ingresaban cuatro mil cinco mil millones de dólares mensuales dejó de ingresar eso y si acaso ingresaban cien millones de dólares y con esos cien millones de dólares tuvimos que estirar el dinero para atender la pandemia y que venezuela tuviera el mejor desempeño mundial en el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus como es reconocido hoy por hoy en el mundo para traer las medicinas para traer los tratamientos y a pesar del bloqueo para garantizar la vacuna gratuita a todos los venezolanos y a todas las venezolanas levanten la mano a los que están vacunados cien por ciento vacunación un aplauso a los trabajadores de la salud venezolana un aplauso a los trabajadores del seguro social también trajeron una pancarta con Darío Viva Darío Vivas Vive se alborotan demasiado bueno fíjense ustedes escuchenme bien yo sé que ustedes lo saben pero los enemigos de la patria repiten tantas mentiras para crear desazón desánimo para desmoralizar al trabajador pero hay que decirle la verdad ingresaban de cuatro mil millones de dólares pasamos a cien millones y con esos cien millones tuvimos que cubrir la salud tuvimos que cubrir la educación pública gratuita y de calidad donde el 84% de los muchachos y muchachas están en escuelas públicas algo único en América Latina y el Caribe solo el ALBA tiene una educación pública gratuita y de calidad con esos cien millones tuvimos que seguir construyendo quinientas mil viviendas por año con esos cien millones tuvimos que garantizar la defensa del ingreso mínimo de sobrevivencia pescadores y pescadoras yo pido este sonido se escucha bien allá bien yo no me escucho quiere decir que aquí las cornetas que deben dar hacia mí yo no me escucho por eso tiendo a gritar pero yo quiero que me escuchen bien quiero explicarme bien ustedes quieren que yo responda a las propuestas de Ovaldo Vera entonces vamos a agarrar mínimo para escucharnos porque es muy importante lo que voy a anunciar lo que estoy explicando dejen 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 ahora con esos cien millones que rajuñamos en fase dura de resistencia cubrimos la salud la educación la vivienda los bonos de la patria para resistir cubrimos los siete millones de hogares con los CLAP para llevar alimento al pueblo resistimos los años crueles de las sanciones criminales del imperio norteamericano y la verdad verdadera es que fuimos sobreviviendo en el ingreso por la vía de los bonos pero todo eso es sustentado con el ingreso nacional hemos venido recuperando la economía el año dos mil veintiuno es el primer año de crecimiento económico real de la economía real y este año los primeros dos meses hemos arrancado bien se mantiene un buen nivel el ritmo del crecimiento productivo del país hay que darle las gracias a los venezolanos y venezolanas que no se quedaron de brazos cruzados en medio de la pandemia en medio de las sanciones en medio de las amenazas y agresiones imperiales la gente no se quedó de brazos cruzados la gente se puso a emprender y a generar ingresos para su familia los trabajadores y trabajadoras salieron en emprendimientos nuevos en los barrios cientos de emprendimientos en las comunidades en los mismos centros de trabajo emprendimientos de comida emprendimientos textiles haciendo ropita haciendo zapatos emprendimientos de artesanía emprendimientos preindustriales y nosotros llevando el pulso de la situación flexibilizamos el uso de las monedas internacionales el dólar el euro para el comercio interno del país fue una de las medidas más importantes que tomé en el 2020 y eso permitió una válvula de escape permitió un respiradero al comercio de la calle y le dio posibilidades de crecimiento al ingreso básico de la familia venezolana a través del comercio a través del emprendimiento y permitió que no se lograran los objetivos del imperialismo que era ahogar asfixiar la economía venezolana derrotamos el plan de asfixia de la economía nacional con medidas audaces inteligentes necesarias en medio de la guerra económica fíjense ustedes ahora con la guerra de Ucrania se entiende más fácil a Rusia le están haciendo todo lo que nos hicieron a nosotros sacarlo del sistema SWIFT bloquearle todas las cuentas bancarias robarle las reservas y los activos prohibir el comercio de sus productos al exterior Rusia es una superpotencia 100 veces más grande que Venezuela tiene un sistema financiero fuerte ellos dijeron en el imperialismo a Venezuela le hacemos esto esto y esto y listo la conquistamos la colonizamos Venezuela es nuestra Venezuela es nuestra ¡ja! olvídate imperio jamás Venezuela será colonia gringa bajo ningún aspecto ni circunstancia jamás hemos resistido y seguiremos batallando pase lo que pase ¡venga lo que venga! estamos los hijos de Bolívar de Huaycaipuro de Sequiel Zamora los hijos de Hugo Chávez estamos de pie decididos a ser patria y la vamos a hacer patria grande próspera feliz patria en paz en todos en todos los frentes de batalla fuimos dando la pelea en algunos frentes de batalla avanzamos en otros frentes de batalla nos bandeamos y en otros recibimos heridas durísimas heridas que están supurantes y nos joda y la herida más fuerte que tenemos es la pérdida del valor del salario mínimo y del salario de los trabajadores venezolanos es la herida más supurante dolorosa porque eso depende del ingreso nacional y nosotros hemos venido confeccionando un plan que someto al debate de ustedes para ir en una recuperación necesaria fuerte y sostenible del salario mínimo de todas las tablas salariales y de los contratos colectivos de todos los trabajadores de Venezuela un plan y hay que tomar decisiones muchos salarios que se pagan en la calle sobre todo en el sector privado ya rondan los 100 150 en el sector privado porque ellos venden sus productos en dólares y recaudan en dólares y nos pagan impuestos compadre estamos recaudando buen impuesto mejor que antes mucho mejor buena cantidad de impuestos y ese impuesto va ustedes saben para qué verdad y estoy apartando parte de ese impuesto aquí lo tengo apartado de hace varios meses para esto que voy a anunciar porque ustedes aplauden si yo no he anunciado nada déjame echarme una peinadita vale para el anuncio hay que estar bien peinado ahora hay que entender que ha pasado hemos enfrentado mil demonios la hiperinflación inducida la vamos bajando el ataque a la moneda lo vamos controlando el crecimiento económico lo hemos logrado con pulmón propio porque el crecimiento de la economía real no es el crecimiento de la economía ficticia que antes se decía el crecimiento de los papeles o de números falsos aquí no aquí es el crecimiento de la producción de alimentos de la producción petrolera de la producción de gasolina de la producción de petroquímica de la producción de textiles de la producción industrial de los pequeños y medianos industriales Ulises es la economía real la que produce bienes y servicios para la gente ser la economía real no la economía de los números de la especulación bancaria o de la especulación de las bolsas o de los papeles que pueden engañar malandro Pérez te veo como achicopalado saca el pecho vale mete la barriga operado está operado de qué ah no sabía mira no sabía perdóname nadie me había informado todo el apoyo pues ya va mi hijo déjale apuro que yo quiero que piñate tú que eres gobernador fuiste ministro dirigente obrero dirigente magisterial como Aristóbulo fíjense ustedes hemos nos hemos defendido y yo dije al llegar el crecimiento económico de la economía real ahorrando parte de los impuestos y garantizando la emisión de bolívares limpios de bolívares reales con la riqueza petrolera con la venta de oro con las reservas internacionales con las reservas de petróleo garantizando la emisión de bolívares reales vamos a un plan de recuperación del salario mínimo nacional de todas las tablas salariales y de todos los contratos colectivos de manera sostenible sostenible controlando la inflación que no se dispare controlando el tipo de cambio manejando las cosas y ha llegado el momento creo yo ha llegado el momento y ustedes proponen que demos un paso para salarizar los bonos y estoy de acuerdo aprobado vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera y ustedes proponen que se coloque el salario mínimo base de los trabajadores en medio petro aprobado estoy de acuerdo y eso impacte todas las tablas salariales hacia arriba aprobado medio petro medio petro ahora tenemos el pulmón para aguantar esto ahora lo tenemos y yo pido que inmediatamente encargo de esta decisión para en diálogo con la clase obrera con las mesas de trabajo en diálogo con todo el sector empresarial en diálogo con todos los actores sociales como manda la OIT y José Ramón Rivero en diálogo social y laboral como manda la constitución conversar este tema e implementar e implementar estas decisiones que estoy tomando de cara al segundo congreso de la clase obrera de la central obrera y socialista encargo a la vicepresidenta Delsi Rodríguez de todo el proceso de diálogo e implementación de esta decisión en el mes de marzo igualmente hablaba Osvaldo Vera de los contratos colectivos vamos a aprovechar esta etapa de asedio económico de guerra económica vamos a aprovechar esta etapa para hacer nuevos modelos de contratos colectivos adaptados a las necesidades reales de los trabajadores y de las trabajadoras nuevos contratos colectivos con nuevos módulos Wills nuevos módulos el módulo de salud garantizarlo el módulo de vivienda el módulo de educación el módulo de vacaciones caja de ahorro bueno como ustedes saben esta decisión que he tomado también alcanza medio petro a los pensionados y pensionadas de Venezuela a todos los hermanos y hermanas colegas amigos y amigas pensionados y pensionadas ahí está caperucita siempre presente mira caperucita con su alegría un bailecito ahí caperucita tacatacatacataca Y también le he pedido a la vicepresidenta en privado, ahora le pido en público, con las mesas de trabajo del Congreso, que hagamos una propuesta para curar las heridas, para resarcir las heridas de todos los trabajadores que se han jubilado en los últimos años de guerra económica y que se han llevado una miseria de jubilación. Yo quiero un plan para proteger y resarcir económicamente a todos los jubilados de 5 años para acá, de los últimos 5 años, a todos los jubilados y jubiladas. Un plan especial para resarcirlo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, Venezuela! ¡Claro que se puede! ¡Patria amada! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se Bueno, incluyanlo ahí Hay una propuesta para aumentar el sexta tique a 45 bolívares Me parece que para arrancar en la recuperación, suma Todo lo que suma ayuda, todo lo que ayuda suma Todo lo que suma ayuda, todo lo que ayuda suma Son temas vitales de la clase obede, se dan cuenta Que hay que ir a hablar con los trabajadores y decirles Mire en medio de estas dificultades, lo que hace el gobierno bolivariano Y en la medida que aumentemos la producción de petróleo La producción de oro, la producción de hierro, la producción de acero La producción de briquetas, la producción de aluminio La producción de petroquímica, la producción nacional Tendremos recursos para seguir avanzando Y más temprano que tarde llegará el salario mínimo de un petro De dos petros Y avanzar, avanzar como vamos a avanzar Queridos hermanos y hermanas Avanzar en mi sueño, en nuestro sueño compartido Pero hace falta la platica, la riqueza Sustentada, producida Y lo vamos a lograr, ¿verdad? Lo vamos a lograr Producir hierro, acero, briquetas, aluminio, cemento, petroquímica Petróleo, gasolina, gas La producción industrial diversa Pagar impuestos Y esa platica, convertir en salario En ingresos En derechos sociales En salud, educación Vivienda, alimento Osvaldo Vera ¿Te parece bien? Son temas vitales Yo quisiera que Will Rangel nos diera un saludo Ya, ya es un saludo Will Rangel, presidente de la central Y además, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela Nos dé un saludo Motivante En el arranque de este congreso Por favor Bueno, presidente, gracias Buenas noches, vicepresidenta Vicepresidente Tarek José Ramón Rivero Y especialmente, pues, a nuestros dirigentes, presidente Todo esto es posible Toda esta resistencia que hemos tenido Es posible porque hay un equipo de hombres y mujeres En la dirección de los trabajadores y las trabajadoras Que hace ese trabajo que usted dice a diario En las bases Le lleva la esperanza a los trabajadores y las trabajadoras Saludo a nuestros vicepresidentes de la central Marcos Tulio Díaz Un saludo fraterno, revolucionario Saludo, por supuesto, a compañeros de la salud Octavio A todo el compañero que está operado Nuestro hermano Orlando de educación Y a todos los vicepresidentes De la central bolivariana Y los demás directivos de esta dirección Presidente, quería decirle que Agradecer, pues, la presencia Del embajador de Cuba Y la embajadora de Nicaragua Y nuestro hermano de clase Ulises Gilarte Presidente, pero también Saludar A 72 personas que están conectadas Internacionalmente Como usted nos lo pidió Por la vía de videoconferencia Porque es un ejercicio que se hizo Desde la Cancillería de la clase obrera Nuestro canciller obrero Y la vicepresidencia Del Partido Socialista Udíaz Que dirige Nuestro hermano compatriota Y colega diputado Francisco Torrealba Bueno, Presidente Y por supuesto Se le sabe que Le hicimos hoy una entrega De un presente En nombre de nuestro hermano Nuestro amigo Y decirle que Cuente con nosotros Con este ejército De hombres y mujeres Que desde el corazón Apreciamos toda la vida A nuestro hermano Chino Khan Bueno, Presidente La presencia De la embajadora Desde Cuba Nuestra embajadora Tiene un significado También, Presidente Porque Igualmente que El secretario permanente De El ALBA Porque nosotros Venimos debatiendo, Presidente Al igual que construir Una nueva economía En el territorio En esa unidad Obrero Campesina Comunera Nosotros creemos también Presidente Y vamos a dar el debate Para ir A construir algo Que para nosotros Es vital Lo creemos vital Como revolucionario Como bolivarianos Como chavistas Es ALBA Trabajador, Presidente Nosotros queremos construir Esa herramienta necesaria Que permita Que podamos intercambiar Experiencias En lo laboral Experiencias En lo político Y sobre todo En lo formativo ALBA Trabajador Por eso Acá presente Nuestros hermanos De clase De Cuba Y ayer discutimos Desde Nicaragua Con los dirigentes De la Federación De Trabajadores De Nicaragua Bueno, Presidente También, bueno Como usted bien dice Este saludo Es a los secretarios Generales A los dirigentes Que están presentes Acá Y que hicieron el esfuerzo Para lograr Este lleno Y felicitarlos Porque en medio De la dificultad Logramos hacer Este ejercicio De movilización Tan importante Para la revolución Nosotros también Presidente Vamos a tener Como debate Y contribuyendo Con ese extraordinario Anuncio Que Osvaldo Tomó la iniciativa De lanzarlo Este Nosotros creemos Que hay que proponer Cosas que den sustentabilidad A ese A esa propuesta Que usted ha aprobado Nosotros creemos Debatir Presidente En las bases De los trabajadores Un fondo soberano Para la estabilización Del salario Eso es un tema Que por supuesto Como usted nos lo pidió ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Escucha, Delci ¿Tú has escuchado Esa propuesta? Nosotros creemos Que Lánzate Explícala Para ver Bueno, Presidente Suena interesante Si, nosotros Lo hemos llamado Y tenemos los argumentos Y estamos debatiendo Con nuestros Compañeros y compañeras Economistas Pero como quiera Que los trabajadores Que generamos riqueza También tenemos Opinión sobre eso Nosotros hemos visto Que se han creado Fondos de estabilización Macroeconómico Fondos para otras cosas Creemos que también Es necesario Crear un fondo De estabilización Del salario Las pensiones Y las jubilaciones De los trabajadores Y las trabajadoras También, Presidente Queremos llevar al debate A la base de los trabajadores La creación De un banco De los trabajadores Pero digital Un banco digital Que nos permita De manera digitalizada Empoderar Las cajas de ahorro Las pensiones De los trabajadores Y las trabajadoras Y para eso Nosotros hemos arrancado Presidente Con unos diplomados A través de nuestras Formas de organización De formación Y las que tiene El Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo Hemos arrancado Con diplomados Para manejar La transabilidad De la moneda digital De los trabajadores Y las trabajadoras Entonces, Presidente Son Además de la propuesta Que usted hace Que le hicimos Los trabajadores De la central Van a haber Propuestas En debate Que van a permitir Darle sustentabilidad En el tiempo Y mejorar Esas propuestas Económicas Por supuesto Porque las luchas Históricas De los trabajadores Y las trabajadoras Son las reivindicaciones Del salario Son las reivindicaciones Pero no debo El salario Meramente Porque también Creemos en el salario Social Que tiene otros conceptos Presidente Que es el concepto De la vivienda ¿Cuántas viviendas Se han dado A los trabajadores Y las trabajadoras? El concepto De la salud Nosotros compartimos Con usted plenamente Ese tema De modificar La forma De discusión De los contratos Colectivos También creemos Que hay una forma De beneficio social Que es el esparcimiento La calidad de vida Del trabajador Y la familia También vemos En la educación También queremos Debatir Los temas En el plano De lo que usted Ha llamado Los nuevos tiempos Las tres R Las tres R Que usted ha mencionado Que trajo Consigo El 15 de enero Ante la asamblea nacional Nosotros vamos A llevarlas al debate Porque nosotros creemos Que en el sector De los trabajadores Hemos hecho Resilencia suficiente Y estamos preparados Presidente Lo que si puede tener Usted seguro Que en esta Clase obrera No tendrá Ni el imperio Ni las viejas cúpulas De cámaras O los viejos sindicaleros Tendrán ninguna posibilidad De conseguir Caldos de cultivo Para levantar El pueblo Contra la revolución Bolivariana Porque aquí Lo que hay es lealtad Presidente Y los trabajadores Y trabajadores Venezolanos Hechos en revolución Con el comandante Chávez Y hoy Con usted Líder fundamental De la clase obrera Y conductor De victoria Nosotros le decimos Presidente Leales siempre Traidores nunca Cuente con estos Trabajadores Cuente con este Congreso Que se va a desplegar Por el país Y que va a lograr De la mano De nuestros hermanos Y los avances Que hemos tenido Como los gobernadores Como los diputados Obreros Como nuestros Alcaldes Obreros Vamos a lograr El mejor Congreso Y la legitimación Del poder Obrero De los trabajadores Y trabajadores Para la revolución Bolivariana Hasta la victoria Frente Presidente Saludos Venceremos Venceremos Muy importante Las dos propuestas Yo quiero que Nuestra vicepresidenta Ejecutiva Abogada laboralista Se graduó De abogada laboralista En Londres Abogada De los Traded Unions De Londres De Inglaterra Especialista En todos los temas De la clase obrera Tecnócrata Revolucionaria Como dice El New York Times Del si me parece bien La idea Del fondo Soberano Para el salario Que a la vez La verdad Verdadera Es lo que estamos Haciendo Hemos hecho Un fondo Hemos ido Hemos ido Ahorrando Para poder Sustentar En el arranque Y en el tiempo Este anuncio Del salario mínimo De medio petro Y la subida De todas las tablas Salariales En consecuencia Y este anuncio De salarización De todos los bonos Del sistema patria Para la clase obrera Organizada En la práctica Me parece buena Esta idea Del fondo Delce Quiero saber Tu opinión Si presidente Fíjese La sectoralización De fondo Nos permite Dar impulso En este caso De protección Al ingreso De los trabajadores Así como usted creó Un fondo Para los emprendedores Este fondo De protección Del salario Y que pueda Colectivamente Dar protección Al poder adquisitivo Al trabajador Es muy pertinente Así que Yo creo que es una propuesta Que podemos Valorarla financieramente Pero que conceptualmente Es correcta Es la unión De los trabajadores Son los trabajadores Colectivamente Son los trabajadores En su conjunto Como una sola fuerza Dándole protección Al poder adquisitivo De cada uno De nosotros Y también Me parece muy importante Esta idea De un banco De los trabajadores Digital Que le preste A los trabajadores En criptomonedas En petro En bitcoin En bolívares digital Yo quisiera Que el vicepresidente De economía Tarek El Aysami Me diera su opinión Yo quiero encargar A Tarek El Aysami Experto en criptomonedas Quiero encargarlo Que En 72 horas Junto A los delegados Del congreso De la clase obrera Me den una opinión Sustentada Seria Y contundente Para nosotros Ojalá Con el favor De Dios Y de la Virgen Estar Fundando Muy pronto Un banco De los trabajadores Digital Para apoyar A la clase obrera Tarek Por favor Saludo Presidente También quiero Aprovechar Saludar A todos Nuestros hermanos De clase A todos Nuestros trabajadores Trabajadores De todas las industrias Nacionales Muy especialmente Permíteme saludar A mis trabajadores De PDVSA A los trabajadores De Pekibén A los trabajadores De la industria Básica A la corporación Venezolana De cemento A todos A todos En forma general Y antes De responderle Presidente Hacer una reflexión Necesaria En algún momento De la historia Le tocarán A las generaciones Futuras Hablar de los tiempos De lucha Que hemos emprendido Hoy día Y sin lugar a duda La clase Trabajadora Venezolana Tendrá Una página Sublime Por todo El sacrificio Y por Toda la entrega Que han hecho Para lograr Superar Todas las adversidades Y las amenazas Y los bloqueos Que nos ha impuesto El imperialismo Norteamericano Son ustedes Los héroes De estos tiempos Y de los tiempos Futuros Respecto a esta propuesta Presidente Ya nosotros Hemos venido Trabajando Algunos Fondos Como A título De ensayo De experimento Ya en PDVSA Ya hay Experiencia Sobre todo Con nuestros Pensionados Jubilados Que se les entrega Parte de su Ahorro En criptomonedas Y especialmente En petro Ahora hay una propuesta Concreta De ir hacia La protección De todos Los fondos Sobre todo Los pensionados En cripto Y ya Tenemos Un avance Fundamental Con el ministro Ricardo Menéndez Ministro y vicepresidente De planificación José Ramón Rivero Ministro Del poder popular Del trabajo Y todo el equipo Económico Y en estas 72 horas En debate con el equipo De la clase trabajadora Vamos a presentar Una propuesta Revolucionaria Para seguir Protegiendo El ingreso Y los salarios De nuestros trabajadores Respecto a la propuesta Que hizo Will Presidente El banco Del trabajo De los trabajadores Digital Digital Yo quiero un buen diseño Porque me parece Una oportunidad grandísima Para poder inyectarle recursos A quien más lo necesita A los trabajadores A las trabajadoras Tener acceso directo Como una gigantesca Caja de ahorro Sería ¿Ah? Presidente Habla Metare Una idea Que podemos ir asomando Este Ese fondo Y ese banco Puede tener Sus reservas A partir Del aporte De la producción De los trabajadores De cada empresa De lo que producen Y ese producto Lo podemos monetizar Y colocarlo en reserva Y esa reserva Digitalizarla Y ya se convertiría En fondos disponibles Para la protección De la clase trabajadora Es decir Que el aporte sea Parte del esfuerzo Productivo De la clase trabajadora Y que sea un banco De los trabajadores De la ciudad El campo Y la pesca Integral Para todos los trabajadores Bueno Compañero Me parece muy bien Todas las propuestas Fíjense En un momentico En que estamos aquí Intercambiando Como nosotros Y los trabajadores Es el transporte Claro está Cuando digo trabajadores Digo motorizados Autobuceros Taxistas Metristas Todos los trabajadores Apenas estamos arrancando Vamos a darle la palabra Para un saludo No se tire un discurso Un saludito De corazón Porque veo que traen Ya discursos escritos Hablen con el corazón Yo le voy a dar la palabra A Karen Vanessa Trabajadora Del sector Cemento Karen Vanessa González Cedeño Karen Quítate la máscara Danos un saludo Bienvenida Gracias presidente Primeramente Ahí está Tu compañero Mira de trabajo Y por allá Karen Cemento y construcción Cemento y construcción Mucha disciplina De ustedes Bueno Agradecida De estar hoy Aquí En representación De las mujeres Venezolanas Guerreras Luchadoras Y revolucionarias Saludos Presidente Saludos A nuestro Compañero Dirigente Saludos A nuestro Ministro del Trabajo José Ramón Rivero A nuestro Presidente De la Federación De la Construcción Y Cemento De Venezuela Marco Tulio Díaz Marco Tulio Vale Les salió Saludos A todo ese Pueblo Trabajador Que hoy Nos acompaña Y a mis Compañeros De cemento Y construcción Informarle Presidente Que como Trabajadores Y trabajadoras Nos hemos Organizado Primeramente Como sindicatos Y federaciones En el marco De sus Instrucciones Como consejos Productivos De trabajadores Y trabajadoras En diferentes Centros De trabajo A nivel Nacional En el caso De la industria De cemento De cemento A la cual Pertenezco En cada Planta Y general En las Áreas De transporte Concreto Y cemento A lo largo Y ancho Del territorio Nacional Contamos Con los CPTT Y además Nos hemos Fortalecido Como cuerpos Combatientes Para la Defensa Integral De la Nación También Como madre Y mujer Trabajadora Ratificarle Todo Nuestro Apoyo Para seguir Luchando Produciendo Y fortaleciendo Nuestra Patria En nuestra Industria Las mujeres Hemos tenido Un papel Muy importante Y protagónico En distintos Niveles De organización En Edge Tenemos Mujeres Dirigiendo Plancas Y puntos Estratégicos De dirección En el Medio En el Medio De la Actual Crisis Los Trabajadores Y Trabajadoras Hemos Llevado Sobre Nuestros Hombros La Carga Más Fuerte Y Sin duda Hemos Comprendido Que la Justa Distribución De la Riqueza Va De la Mano De Elevar Y Mantener Los Niveles Productivos Para Para Garantizar Los Beneficios Económicos Y Socioeconómicos De Todas Y Todos En Nuestro Sector A pesar De Los Embates Y La Guerra Que Ha Sufrido El Salario Hemos Podido Protegernos Gracias A Las Políticas Complementarias Para Elevar El Poder Adquisitivo En Propuestas Socio Económicas De Nuestra Federación De La Mano De Los CPTT Delegados De Prevención Y La Directiva De La Corporación Socialista Del Cemento Todos Unidos Como Un Solo Músculo Igualmente Presidente Y En Favor De Nuestro Pueblo Hemos Venido Garantizando La Comercialización De Nuestros Productos Para La Gran Misión Viviendo Venezuela Para El Sector Construcción Público Y Privado Y Para Todo Nuestro Pueblo Presidente Somos Una Industria Que Hemos Desarrollado Lo Necesario Para La Sustitución De Importaciones Lograr La Producción Nacional De Nuestra Materia Prima Estamos Organizados Y Articulados Con El Motor Construcción Para Avanzar En La Reactivación Y El Fortalecimiento Del Aparato Productivo Con ello El Fortalecimiento Del Empleo Nacional Finalmente En Esta Nueva Etapa De Transformación En El Marco De Las Tres R Punto En La Nueva Etapa De Transacción Del Socialismo Debemos Tener Una Nueva Actitud Una Visión Económica Donde Todos Debemos Ser Parte De La Solución Del Problema Sumarnos En Esta Lucha Con Ética Moral Lealtad Y Mucho Compromiso Recuerda Recuperar Los valores De Nuestro País Y Así Garantizar El No Retroceder De Los Logros Alcanzados En Revolución Para Nuestro Pueblo Y Como Dice Nuestra Consigna Producir Es Vencer Y Nosotros Vencer Y Nosotros Karen Vanessa Gracias Karen Gracias a usted ¿Quién te puso ese nombre Karen? ¿Quién te puso ese nombre? Mi madre Y mi padre Karen Karen Vanessa González Cedeño ¿Tú eres de dónde? Nacida ¿Dónde? Aquí en Caracas En Caracas Correcto Caraqueña ¿De qué parroquia? Miranda Parroquia Miranda Ah no Parroquia Sucre Parroquia Sucre Bueno Miranda y Sucre Dos libertadores Gracias Karen Vamos a darle la palabra ahora A María Alejandra Grimán Rondón María Alejandra ¿Tú vives de dónde María Alejandra? De Tia Juan Estado Zulia Mi presidente Tia Juan Estado Zulia Mi hija Recibí un saludo Revolucionario Y clasista Y ampliamente chavista Desde la cuna Del lago de Maracaibo Y del relámpago Del Catatumbo Más nada ¿Qué me traen María Alejandra? Decime ¿Qué me traen? Bueno Voy a hacerle Un conversadito Rapidito Mi hermano de clase Camarada presidente Le voy a comentar Y me voy a trasladar Al año 2020 Cuando en mi tierra Tia Juana Se celebró El capítulo Zulia Del primer congreso De la clase obrera Carajo Allí 2020 En el 2020 Contra pandemia Y en plena emergencia Petrolera Estamos Allí Tras debatir Durante tres días Y un poquito más Salió De las clases De la De las bases De la clase obrera Un plan de recuperación Para PDVSA Donde se está ejecutando Actualmente Y le informo Que durante el 2021 Arrojó De verdad Cifras De beneplácito Tuvimos Para el mes de enero Del 2021 De 85.300 barriles A diciembre del 2021 Un incremento De 175.900 barriles Crecimiento Producción Muy bien Qué bueno Qué buena noticia Con esto Le digo Que mejoramos La producción En un 111% Y producto de eso Estamos recibiendo De parte suya Hoy Y le doy las gracias A nombre de todos Los que estamos Acá en el poliadro De Caracas Mis hermanos Y hermanas De clase Le decimos Gracias Gracias por Reivindicarnos Gracias Por el apoyo Gracias a ti María Alejandra Fíjate El comentario Que hace María Alejandra Venezuela Va a ser Una potencia Petrolera Otra vez Amén Nosotros Somos el país Como dice El camarada Luis Vicente León Hoy En unas declaraciones El país Petrolero Que puede crecer Más rápidamente En producción Ahora estamos En un millón De barriles Con pulmón Propio Pero estamos Listos Para llegar A dos millones De barriles Y con una Ayudita A tres millones De barriles En poco tiempo Así Podemos subir A tres millones De barriles Rápido Y más Ahí está El petróleo De Venezuela Que es un petróleo Seguro Para quien quiera Producir Para quien quiera Comprarlo Sea un inversionista Que venga Del Asia Un inversionista Que venga De Europa Sea inversionista Que vengan De Estados Unidos Bienvenidos Sea inversionista Que vengan De Sudamérica De África De Asia De donde vengan Las puertas De Venezuela Están abiertas Para invertir Para producir Petróleo Para producir Gas Y para darle Estabilidad Petrolera Y gasífera Al mundo entero Incluyendo A los Estados Unidos De Norteamérica Estamos listos Para venderle Petróleo A Estados Unidos Para venderle Gas Listo No politizar Los temas Económicos No deben ser Politizados Así como Los temas Deportivos Miren esto Que acaban De hacer Contra Rusia Una cosa Es el conflicto Militar En Ucrania Y otra cosa Son las Olimpiadas A Rusia Le han sancionado A los atletas ¿Por qué Van a sancionar A los atletas? Si el olimpismo En su esencia Es la convivencia De la diversidad De pueblos Y culturas Del mundo Lo mismo Digo Para la economía La economía Que funcione Las sanciones Que se vayan Y restablezcamos Todo lo que son Las regulaciones El funcionamiento Y la capacidad Productiva De Venezuela Y la capacidad Para abastecer Al mundo De petróleo Y de gas He dicho Jacobo María Alejandra A eso iba Mi hermano Presidente Hermano De clase Hace Iba Para el 2022 Tenemos una meta De dos millones De barriles De petróleo Y Occidente La cuenca del Occidente En organización De la clase Obrera Estamos visionándonos Sobre los Cuatrocientos Barriles Para cumplir Con esa meta Cuatrocientos mil Cuatrocientos mil Barriles Cumplase María Alejandra Gracias María Alejandra Quería bueno Para finalizar Darnos buenas noticias Quería para finalizar Sí por supuesto Para finalizar Y en ocasión De la discusión De las tres R Punto net La nueva etapa De transición Al socialismo Decirle Que cuenta usted Con una clase Obrera comprometida Que está en resistencia Permanente Está rodilla en tierra Con usted Y queremos hacer De la revolución Del dos mil treinta Y más allá Que sea irreversible Apoyarlo a usted Para el dos mil veinticuatro Cuente con una clase Obrera comprometida Que está en total resistencia Y que desde nuestras bases Le decimos No a los divisionistas Que quieren socavar Las bases De la revolución Así es Estamos en total unidad Creemos en el trabajo En equipo Creemos en la revolución Creemos en el renacer De las tres R Punto net Y para eso Está la autoformación Desde nuestras bases La certificación De los saberes Cuente con nosotros Camarada La revolución Estamos en total revolución Porque desde el ingenio De las clases Obrera Estamos aportando Para rescatar La economía De Venezuela Tenemos más de Cincuenta y cuatro Planes y proyectos Nacidos en la clase Obrera En nuestros congresos Organizados en consejo productivo De trabajadores y trabajadoras Que están a su total disposición Y para finalizar Ha dicho tres veces Para finalizar Ya voy Ahora si voy a finalizar De verdad No, no, no Sigue hablando Quiero dar un grato saludo A mis hermanas De clase Mujeres Revolucionarias Que como yo Cambiaron los tacones Por zapatos de seguridad Las mujeres Del bloque Antiimperialista Del sector petróleo Gasífero Y petroquímico Pura mujeres Mira ¿Quién puede contra las mujeres? Nadie Nadie ¿Quién puede contra las mujeres? Cuente usted Camarada Nicolás Maduro Moros Con una revolución Como Zamora Irreverente Aguerrida Revolucionaria Leal como Sucre Pero sobre todo Apasionada como Manuela Sáez Leales siempre María Alejandra Un aplauso Creo en ti María Alejandra Cuente con nosotros Creo en ustedes Mujeres Cuente con nosotros Creo en ustedes Compañeros Trabajadores Creo Profundamente Siempre En mi patria Y creo en la clase obrera Porque vengo de ahí Yo no vengo de Cafetines De habladores De pistoladas Vengo de saber Lo que es el trabajo La asamblea obrera Los debates sindicales La discusión De contratos colectivos Fue nuestra escuela Primaria Y luego vino La escuela superior Con nuestro Maestro mayor Nuestro amado Comandante Hugo Rafael Chávez Frías Que fue el maestro De un pueblo entero Fue nuestro maestro El maestro De las dificultades El maestro aguerrido El maestro del ejemplo Gracias María Alejandra Vamos a escuchar A otra mujer Escuchamos a Karen Vanessa De Caracas De Katia Noticias Vamos a 400 mil barriles En la gunilla Y ahora vamos a escuchar Desde Valencia Nos viene una aguerrida Dirigente de la clase obrera De la petroquímica venezolana Rosagni Gildamar Padilla Tarazona Ingeniera Por favor Buenas noches Buenas noches Camarada presidente Obrero Hermano de clase Nicolás Maduro Reciba De parte de esta clase Trabajadora venezolana Y de la clase Obrera Internacional Un cordial saludo Bolivariano Socialista Y profundamente Chavista Como usted lo acaba De mencionar ahorita Mi nombre es Rosana Ispadilla Soy ingeniero En materiales poliméricos Trabajo en petroquímica De Venezuela Con más de 15 años De experiencia Y venimos desarrollando Diferentes proyectos De investigación En conjunto con mi equipo De trabajo Para así Evitar Las importaciones Y generar Nuestra propia Sobrevenaría E independencia Tecnológica Tanto para nuestra Industria petroquímica Como para nosotros Para nuestro pueblo Nosotros los voceros Y las voceras De los consejos Productivos De trabajadores Y trabajadores Este Hemos asumido Las líneas Que usted nos ha dado Con mucha responsabilidad Implementando Un modelo De gestión Participativo Y protagónico Donde hoy Satisfactoriamente Le podemos decir Que en toda La petroquímica Hemos conformado 43 consejos Productivos Las cuales Están constituidos De la siguiente Manera En el complejo Petroquímico Ana María Campo En el estado Zulia Hay 27 Consejos Productivos En el estado Anzuategui En el complejo Petroquímico General José Antonio Anzuategui Hay 8 Consejos Productivos Y en el complejo Petroquímico Hugo Chávez Y sede Corporativa Hay 8 Consejos Productivos Adicional a eso Le podemos informar Que tenemos 3 salas De batalla Productivas Locales Y una sala De batalla Nacional Estas salas De batalla Y estos consejos Productivos Nos regimos Por una guía Técnica Que es la guía A través De la Constitución De los Consejos Productivos De trabajadoras Y trabajadores Y de la Ley Orgánica Del Trabajo Donde Hacemos Su correcto Funcionamiento Y como usted Presidente Es el dueño De la victoria De este país Hoy Nosotros Le queremos Decir Orgullosamente Que hemos Logrado Varias victorias En la Petroquímica Gracias a usted Que nos ha dado Ese impulso Y gracias Y gracias Al ministro Tarell Exami Que nos Ha prestado Ese apoyo Incondicional Que estamos Trabajando En conjunto Con los Trabajadores De PDVSA Para así Garantizar El gas Propano Que es la Materia Prima Fundamental Para el Arranque De las Plantas Del complejo Petroquímico Ana María Campo Teniendo De forma Victoriosa Y positiva La participación Para 1200 Empresas De transformación En el sector Petroquímico Otra De las Victorias Que también Quiero Mencionarle Es de que Nosotros La clase Obrera Trabajadora Desde los Talleres Con esfuerzo Propio Y venciendo La guerra Económica Han desarrollado Justamente En la Planta De Clorosoda Repuestos Piezas Para darle Continuidad A esa Planta Y garantizar El cloro Para la Potabilización Del agua Que surte A nuestro País También Quiero Decirle Que Ya estamos A punto De arrancar El complejo Petroquímico Hugo Chávez Específicamente En la Planta De Fertilizante De Nitrogenado Y la Planta De Fertilizante De Fosfatado Para así Cubrir La demanda Nacional En relación A los Fertilizantes Y No se me Puede Pasar Que la Otra Victoria Que estamos Logrando En el Complejo Petroquímico General José Antonio Enzoategui Es de que Se realizó El esquema Y se Ejecutó El Reformador De Carga Primario Para la Segunda Línea De Producción Donde Hemos Tenido Dos mil Toneladas Métricas Diarias Que Eso Es un Hito De De Uria Eso Es un Hito Histórico Que no Lo habíamos Alcanzado Desde hace Tres Años También En la Parte De Comercialización Petroquímica De Venezuela Está Haciendo Diversas Expoferias Donde Ayer Llegamos A la Número 123 En el Estado Mérida Llegando De la Mano Directa De Los Pequeños Y Medianos Productores Dándoles Asesorías Técnicas Para Finalizar Le Digo Que Esta Clase Obrera Venezolana Somos Los Protagonistas De El Renacer Revolucionario Donde Participamos En este Segundo Congreso Para Debatir Para Intercambiar Ideas Y Consolidar El Socialismo Para También Acompañar Esa Clase Obrera Campesina Y También El Pueblo Organizado En Formas De Comunas Que Ellos Van A 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 un ataque terrible de parte del imperialismo norteamericano que ha tratado de afectar la voluntad obrera donde nosotros estamos aquí resistiendo y de manera permanente renaciendo para seguir en revolución por Bolívar, por Chávez y por las generaciones futuras. Tenemos un logo muy personal de la petroquímica de Venezuela que dice, trabajo en equipo, Victoria Segura ¡Que viva el segundo congreso de la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que viva el Chino Clan! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva esta clase trabajadora venezolana! ¡Que viva! ¡Gracias, presidente! ¡Que viva Rosani! ¡Que viva! ¡Que viva la petroquímica! ¡Que viva! Me impresiona. ¡Que viva! ¡De verdad me impresiona! Le mandamos un saludo cordial de parte del presidente petroquímica de Venezuela el ingeniero Rafael Tellechea en conjunto con toda su junta directiva tiene un tren ejecutivo demasiado excelente que está trabajando para seguir construyendo el socialismo y toda esa clase obrera trabajadora comprometida para seguirlo apoyando, presidente. ¡Que sigan las victorias para el 2024 y que Dios te siga bendiciendo! ¡A ti y a ese todo tren ministerial que te acompaña! ¡Bendiciones! Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Por siempre. Forever, forever, forever. Amén, amén, amén. Rosani, bueno, de verdad es impresionante la forma como Rosani una lideresa joven, una muchacha es capaz de manejar todas las cifras de la petroquímica los procesos de recuperación el año pasado la petroquímica logró recuperarse al 95% y este año va al 100% toda la petroquímica venezolana al 100% para satisfacer las necesidades internas del país y para la exportación, sustituir importaciones y exportar es una petroquímica poderosa de verdad les agradezco mucho a Rosani a María Alejandra a Karen Vanessa tres mujeres tres regiones tres industrias el cemento el petróleo la petroquímica tres voces de la clase obrera ahí es cuando el imperialismo y la oligarquía debe entender por qué estamos aquí somos de verdad tenemos el poder obrero tenemos el poder comunal tenemos el poder popular somos mayoría somos alegría somos los hijos de Hugo Chávez fría esa es la verdad dejo formalmente instalado el segundo congreso de los trabajadores de Venezuela José Chino Can con un conjunto de decisiones y con el grito de guerra Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre clase obrera de la patria hasta la victoria siempre vamos a un plan de recuperación del salario El sueldo mínimo a medio petro y equiparar al salario todos los bonos que actualmente se entregan a los trabajadores venezolanos a través del sistema patria. Este medio petro también para pensionados y pensionadas, al tiempo que instaba a hacer nuevos modelos de contratos colectivos adaptados a las necesidades reales de los trabajadores con módulos de salud, de vivienda, de educación y de vacaciones, así como también avanzar en un gran plan para proteger a los jubilados que han sido víctimas durante estos últimos cinco años de la agresión económica acá en Venezuela. Al tiempo que los trabajadores de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores han pedido construir el ALBA a trabajador con las experiencias en lo laboral, formativo, así como también avanzar en un gran fondo soberano para la estabilización del salario de pensionados y jubilados y la creación de un banco digital para los trabajadores, empoderar también las cajas de ahorro, propuestas que han sido evaluadas. Es la información desde el Poliedro de Caracas y con ello vamos a despedir esta transmisión. Bien, así veíamos la instalación de este segundo congreso de la clase obrera.